Por donde andan perdidas tus promesas A quien engañarás con tus mentiras Me cuentan que ahora lloras y suspiras Pensando en el amor de aquel ayer Lástima me inspira cuando escucho Que vagas por las calles sin valor Perdona que ahora sientas la vergüenza De haber sido la dueña de tu amor Un gran amor Que es traicionado Siempre deja huellas Síguelas tú Que destrozaste Mis noches más bellas Un gran amor Que es traicionado Siempre deja huellas Síguelas tú Que destrozaste Mis noches más bellas Música Un gran amor Que es traicionado Siempre deja huellas Síguelas tú Que destrozaste Mis noches más bellas Un gran amor Que es traicionado Siempre deja huellas Síguelas tú Que destrozaste Mis noches más bellas Contigo tu apartheide Contigo tu apartheide Con mi amor contigo tu apartheide Contigo tu es mi amor, mi noche es la feña